Y hay un video que está generando gran indignación a través de las redes sociales. Y es que una niña fue recostada en el piso por sus propios padres, mientras estos tomaban, bailaban, disfrutaban de una fiesta patronal. Ocurre en el centro poblado de Sarita Colonia, cerca de la ciudad de Tocache, la pequeña de aproximadamente seis añitos. Aparece así, vean ustedes, ¿no? En el piso, a la intemperie, envuelta ni siquiera con una manta, ¿no? Es su propio busito, ¿no? Que es el que tiene colocado. Quizás le han puesto por ahí algo de protección, pero nada más. Cerca a la menor, lo que sí apreciamos, son botellas de cerveza. Al otro lado, a un lado de esta niña que estaba durmiendo, hay otra pequeña que pasa la misma situación, aunque no estaba dormida, pero sí sentadita en el piso, mientras todos disfrutan, todos los adultos disfrutan. De la fiesta. Vergozoso.